Día 7 Jefe de la Sagrada Familia Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Después, el niño regresó a Nazaret con sus padres y siguió sujeto a ellos. Jesús, María y José componen la Sagrada Familia. Jesús era Dios y María la Madre de Dios. Sin embargo, vemos en el pasaje anterior que San José era el jefe de la Sagrada Familia. Por 30 años, Jesús y María lo honraron y obedecieron. La Santa Iglesia Católica enseña a través de las Escrituras y de la tradición que el esposo es el jefe de la familia y que Dios le ha concedido autoridad sobre su esposa e hijos. Este don de la autoridad no le otorga al esposo mayor dignidad que a la esposa. Ambos son miembros iguales de la alianza matrimonial, como se refleja al Dios al crear a la mujer del costado del hombre. No de su cabeza o de sus pies. Este orden de autoridad refleja el orden divino entre Dios, Cristo y el hombre. Las Sagradas Escrituras afirman de manera clara que Dios ha asignado la responsabilidad de liderazgo espiritual en el hogar a los esposos. Cuárdense mutuamente respeto en atención a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador del cuerpo, que es la iglesia. Si la iglesia es dócil a Cristo, séanlo también y sin reserva alguna las mujeres a sus maridos. Ustedes, los maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Por ella entregó su vida a fin de consagrarla a Dios, purificándola por medio del agua y la palabra. Se preparó así una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Una iglesia santa e inmaculada. Este es el modelo según el cual los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. En este pasaje, San Pablo hace un llamado a las esposas, para que de manera libre se entreguen al cuidado de sus maridos. Y hace un llamado a los esposos como jefes de familia, para que sean como Cristo. Con Jesús como modelo, esto solo puede significar que el hombre debe seguir el camino de un servidor líder. El hombre muere a sí mismo, y pone como prioridad las necesidades de su familia sobre las suyas. Se preocupa por el bienestar espiritual de la familia. Busca maneras de ayudar a sus miembros a crecer en su relación con Dios. Provee apoyo físico, gracia y ánimo. Está listo para proteger, ayudar y defender. En las buenas y en las malas, está preparado para dar la vida por aquellos que han sido confiados a su cuidado. Jesús y María se deleitan en el liderazgo de San José. Su ejemplo paternal muestra que la fuerza, la autoridad y el liderazgo son para estar al servicio de los demás. Las familias y las parroquias de todo el mundo se fortalecerían si los esposos, los padres y los sacerdotes imitan a San José. San José, jefe de la Sagrada Familia, ayúdame a vivir mi papel como jefe de mi hogar, o jefe de mi parroquia, en humilde servicio. Ora para que tenga la gracia de imitar el amor de sacrificio de Cristo y amar a aquellos que Él ha confiado a mi cuidado. Letanía de San José Señor, ten misericordia de nosotros Cristo, ten misericordia de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos con tu gracia. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Adoptivo del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Ferviente Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Casticismo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Trabajadores, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros. Pilar de las Familias, ruega por nosotros. Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Escúchanos con tu gracia, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Ten misericordia de nosotros. Lo hizo Señor de su casa, y príncipe de todas sus posesiones. Oremos. Oh Dios, que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser el esposo de tu Santísima Madre. Concédenos el favor de tenerlo como nuestro intercesor en el cielo, y al que veneramos como nuestro protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Reto diario. Piensa en una manera de morir a ti mismo y pon como prioridad las necesidades de tu familia o las necesidades de las familias de tu parroquia sobre las tuyas. Comprometete con esta forma de actuar, por lo menos por una semana. ¡Gracias! ¡Gracias!